las palabras de la presidenta de la Valencia del Club de Fútbol, así que vamos a escucharla y vamos a reaccionar, por así decirlo, vamos a reaccionar a lo que ha dicho la presidenta vamos a darle al ok, vamos a ver, lo tenemos por aquí abajo, vamos a ver si se ve todo bien a ver que se nos ha hecho un poquito más, vamos a ver esto, ya sabéis que hacerlo en directo una reacción pues es lo que ocurre, todos los que estéis en el directo, si queréis opinar un poco lo que pensáis de esta situación, lo podéis hacer totalmente, sin ningún tipo de problema porque seguramente lo que opinéis no queda muy lejos de lo que es la realidad así que como digo, vamos a ponerla aquí a esta señorita y vamos a darle al play, vamos a escucharla vamos a pausar, vamos a pausar si queréis, porque vamos a comentar esto considero importante dar explicaciones y considero que esta es la mejor forma de hacerlo es decir, una presidenta de un club como el Valencia Club de Fútbol considera primero que tiene que dar explicaciones, cosa que veo normal, cosa que veo bien el aficionado del Valencia Club de Fútbol entiende que porque el Valencia ha hecho tantas ventas, tantas salidas y no ha hecho prácticamente casi ningún fichaje, lo veo bien, pero lo que no entiendo es la frase de considero que esta, es decir, ni siquiera convocar a la prensa, ni siquiera consentir que te hagan preguntas ni siquiera consentir que los aficionados o socios del Valencia Club de Fútbol puedan estar ahí considera que la mejor forma de dar explicaciones, según la presidenta del Valencia Club de Fútbol es esta, en privado, dentro de las estaciones del club diciendo lo que quiera sin ningún tipo de presión continuemos viendo este vídeo, porque seguramente tienen más cosas para contar ¿Qué es la mejor manera de hacerlo? Creo que hay dos aspectos de la operación de mercado transversal primero, por supuesto, es el juego financiero que es muy estricto, que todos sabemos y segundo, también son las limitaciones económicas que tenemos en el club bueno, aquí lo que está diciendo prácticamente, empieza ya excusándose en que el problema y esto os lo traduzco así, porque es lo que quiere decir el problema de que el Valencia Club de Fútbol no haya fichado seguramente es por esto, es porque el club tiene problemas económicos donde tienen que mirarlo todo muy bien, todo con lupa y por lo tanto, pues ellos siempre miran por su Valencia Club de Fútbol esta gente ama tanto al Valencia Club de Fútbol que tiene que mirar estas cosas, sigamos Repasamos esto que acabo de decir, lo primero damos al entrenador, a Rubén Baraja, las mejores herramientas que tenemos las mejores herramientas, cuando Baraja, hasta hace muy poco de hecho, este fin de semana, volvió a repetir que al Valencia Club de Fútbol seguramente le faltaban piezas en su estructura le faltaban fichajes, jugadores, que estaba muy limitado según ellos, le han dado las mejores armas pero no os perdáis esto que acaba de decir al principio de la temporada teníamos limitaciones presupuestarias por el tema de Cavani, un jugador que hace un año tan solo hace un año llegaba al Valencia Club de Fútbol ¡Sigamos! Cavani left us at the end of July but despite this, at the time, in the month of July we have actually signed Zhang and Pepe Lu As we all know that we have challenging economic situation at the club and this has affected us for a few seasons and we cannot expect that it will be resolved instantaneously Bueno, aquí ya, después de que antes se haya excusado de que el Valencia Club de Fútbol tiene problemas económicos y de que no puede fichar mucho ahora lo que dice es pero por lo menos hemos fichado a jugadores como Senk que ya estaba en el Valencia, pero bueno, está fichado y jugador como Pepe Lu cuando si hacemos el balance entre los fichajes, las entradas y las salidas es haber debilitado al Valencia Club de Fútbol deportivamente de una forma brutal pero bueno, sigamos It would take a few seasons to find a balance We have always talked about achieving sustainability to achieve a balance in our income statement to achieve a balance in our treasury and cash flow of the club because we cannot rely on the major shareholders to support the financial losses because that is not a long-term solution This season... Bueno, aquí, para mí esta es una frase clave de verdad lo digo, eh de verdad lo digo, para mí de hecho la voy a tirar un poquito más para atrás para que lo veamos esta es una frase, como digo, para mí clave y dice no podemos depender de que el máximo accionista cubra tantas pérdidas porque a largo plazo esto no es sostenible por lo tanto, aquí ya se está viendo que obviamente sabemos que aquí Peter Lim no ha venido a regalar dinero que Peter Lim no ha venido a perder dinero pero sí que es cierto que aquí lo que nos están diciendo es que lo único realmente lo único que preocupa ahora mismo a Peter Lim no es el Valencia no son sus aficionados esto es obvio que lo sabemos pero para mí esta frase entre líneas tiene mucho que decir y es que a largo plazo si no hay dinerito esto no interesa es algo lógico pero para mí es algo que dice mucho lo único que interesa del Valencia club de fútbol a Peter Lim este año hemos tenido una reducción de TV money obviamente por dos razones uno es los resultados que hemos tenido en el año que afecta la distribución y también tenemos un acuerdo de un acuerdo que afecta la TV money pero yo quiero decir que la operación es necesaria para nosotros para establecer los fondos que nos permitan seguir con el nuevo proyecto de estadio bueno vuelve a salir el tema del estadio palabras 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 y palabras cuánto llevamos ya escuchando que el desde que entró Peter Lim desde que entró Merito Holdings rueda de prensa hablando del estadio nuevos proyectos del estadio reuniones por el estadio ahora una vez más nos venden la moto de que no tenemos dicen es que no tenemos bueno un presupuesto muy grande para fichar pero ahora resulta que también lo están haciendo para mirar por el estadio por el tema de su BC de ese dinero como digo todo palabra de momento ningún hecho seguimos aquí ahora vuelvo a meter otra cosa ahora resulta y esto lo tenemos en la frase que acabamos de escuchar es importante que esta temporada volvamos a recortar ¿vale? aquí lo dice dice entonces es importante esta temporada bueno pues reduzcamos carga económica del club mayoritariamente bueno pues por tema que tenía digamos que tenía una carga por salarios altos y por fichajes no lleváis dos años en el Valencia quiero decir que esto se ha visto reducido los últimos dos años sobre todo en forma más brusca esta temporada ya de forma increíble ahora de repente es que interesa demasiado lo del estadio tenemos que permitirnos ser un club que se sostenga de forma autónoma es decir que el Valencia Club de Fútbol como club sea rentable algo que a día de hoy es cierto que cada vez es más difícil sacar la rentabilidad en la Liga Española por ejemplo porque si nos vamos por ejemplo a otros países como Inglaterra donde los derechos televisivos son igualitarios para todos pues aquí a lo mejor no tendríamos tanto problema bien sabéis que en la Liga Española pues quitando Madrid-Barça y Atlético-Madrid todos los demás ya se reducen considerablemente lo que viene siendo el ingreso el reparto de ese dinero pero aún así lo que dice es que hay que permitir que el Valencia sea un club autónomo es decir un club que sea rentable para que un club como el Valencia sea rentable lo primero es que tiene que estar jugando mínimo 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 en Europa League mínimo en Europa para que ese club para que el Valencia Club de Fútbol con esa buena base deportiva jugando en Europa League jugando en Champions League beneficios por jugar esa competición mucha masa social el tema el tema de los de los abonos pues tendrías mucho más seguramente a lo mejor podrías incrementar un poquito más de precio al final cuando tú quieres montar un bar y quieres que ese bar te genere más dinero lo que tienes que hacer es primero invertir en que ese bar tenga una buena imagen tenga unos buenos camareros y tenga un producto de primera calidad para que más gente sea cliente y más gente vaya y a lo mejor si eso es así tú por una cerveza le puedes cobrar 1,50 ahora si tú lo que montas o mejor dicho te quedas un bar donde lo destrozas no pintas la fachada los camareros son gente que le pagas el mínimo o menos la cerveza la tendrás que vender a un euro para que te vaya alguien y te vendrá la mitad de personas eso es ahora mismo el Valencia Club de Fútbol de Meriton Holdings ese es ahora mismo el Valencia que tenemos gracias a Meriton Holdings a Peter Lim y a esta señora y a estas gentes que trae Meriton Holdings un Valencia que no tiene posibilidad de ser rentable ni de tener autonomía propia financieramente porque no tienes un equipo que esté jugando en Champions que esté jugando en Europa que eso te repercute económicamente te sube te incrementa también los derechos televisivos jugando competiciones europeas y luego también haces que la gente acuda más que la marca Valencia Club de Fútbol crezca más y lo que estáis haciendo es hacer justo lo contrario desde que lleguéis a Valencia cada año lo estáis rompiendo más ¿cómo podéis decir que el Valencia tenemos que permitir que sea más autónomo cuando esta temporada has estado a un partido de bajar a segunda división? es de ser hipócritas creer que un equipo sea más rentable cuando cada vez el Valencia Club de Fútbol tiene menos interés y menos posibilidad de ingresar dinero y aún te quejas de que es que el máximo accionista tiene que costear las pérdidas pérdidas que vosotros habéis llevado al valencianismo seguimos lo que ha afectado en el mercado en el mercado es que en muchos momentos necesitamos exigir los jugadores antes de que podamos ejecutar un asigno y también hay jugadores que no fit en el plan de formación que tenemos que encontrar una solución para que ellos vivan creo que cuando firmamos Canos Amala y Román creo que fue cuando pudimos lograr las condiciones económicas pero también tengo que decir que luchamos hasta el final para lo mejor aquí quiero hacer un inciso y esto no quiero que sea tomado como nada negativo ni nada contra los jugadores que no tengo ni mucho menos nada en contra de ellos pero entender entender una persona como yo que ha visto el Valencia Club de Fútbol en lo más alto de todo en competiciones europeas y que ahora mismo según la presidenta del Valencia Club de Fútbol lo mejor que han podido para conseguir para el Valencia han sido Amala Sergi Canos y Román ¿qué queréis que os diga? ¿qué queréis que os diga? creo que no tengo más palabras que decir sigamos Un club exitoso llamar a un finalista a un doble finalista de la Champions League en los últimos 20 años es cierto pero un equipo que está en el top 5 de mejores equipos de la liga española un Valencia Club de Fútbol que ha estado compitiendo en Champions League prácticamente casi todos los años y estar hablando de que es que hay gente que critica la manera en la que operamos para ser un club exitoso un club exitoso como el Valencia Club de Fútbol que está luchando por no descender a segunda en fin en la que operamos y como decimos hemos dado a la profesora las mejores opciones en este desafortunado ambiente hemos firmado cinco jugadores y cuatro de ellos experiencian creemos que traen la experiencia porque en el edificio de 25 a 26 años podrán ayudarnos y también podrán ayudarnos a los jóvenes como detalle no se lo habéis visto hemos fichado cinco jugadores de los cuales cuatro tienen experiencia ah vale tienen experiencia o sea que no han empezado a jugar a fútbol ahora quiero decir que son jugadores que tienen experiencia bueno por lo menos son futbolistas faltaría más ¿no? club exitoso hemos conseguido que Valencia sea atractivo vuelvo a repetir lo que he dicho antes sin desmerecer a ningún jugador esto está claro no quiero desmerecer a ningún jugador ni que da ese detumen como algo malo decir que el Valencia club de fútbol es un club atractivo atractivo cuando has fichado a jugadores como por ejemplo a Malá Sergi Canos el Roman el ucraniano no tengo nada en contra de esos futbolistas pero ¿cómo puedes salir ahí tranquilamente bien sentadita y decir hemos conseguido que el Valencia club de fútbol sea atractivo primero el Valencia club de fútbol es un club histórico con más de 100 años de historia y con un palmarés envidiable en España vosotros no habéis conseguido nada de la atracción que pueda tener el Valencia y justamente justamente de los 104 años que tiene el Valencia de historia los últimos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años han sido los menos atractivos que han sido de toda su historia ¿cómo puedes tener la nariz y salir ahí sentarte y decir que hemos conseguido que el Valencia sea atractivo pero ¿a quién le quieres vender la moto? ¿cómo puedes tener la conciencia tranquila de salir ahí y decir eso? Impresionante Ah, ¿tendés a esto? Hemos promocionado a 5 jugadores del filial al primer equipo porque se lo merecen obviamente se lo merecen porque hemos visto los casos de Diego López de Javi Guerra de Frank Pérez etcétera que son unos muy buenos jugadores pero hay que ver cómo la gente es capaz de darle la vuelta darle la vuelta cuando el equipo necesitaba jugadores no se han podido hacer fichajes y ahora mismo la cantera sí que interesa ahora sí que interesa antes no interesaba casi antes había que fichar jugadores ahora acabas de decir que hay que recortar gastos y ahora acabas de decir que hay que proporcionar a la gente de la cantera lo veo bien por la gente de la cantera pero no nos venden la moto que nos conocemos momento adecuado para darles oportunidades ¿queréis que os diga cuando? cuando normalmente necesita alguien en su posición y como no va a haber fichajes ahí estará que vuelvo a repetir no critico el hecho de que suba gente de la cantera todo lo contrario ahora bien critico cuando se hace por desesperación aunque para el jugador le venga bien pero no nos vendas la moto de que vamos a tirar de jugadores cuando nos hagan falta cuando nos hagan falta en lo deportivo porque ese jugador sea bueno lo quieras promocionar y lo quieras subir al primer equipo no cuando tu filial el Valencia Club de Fútbol Mestalla el Valencia B le cojas 3, 4, 5 jugadores por jornada porque tengas un armario reducido porque no tengas nadie en su posición y tengas que llevártelos sí o sí incluso hay algunos de ellos jugando sábado con el Valencia domingo con el Valencia Mestalla porque no hay fondo de armario bien por subirlos pero no nos vendas la moto en que los cogeremos cuando lo necesitemos porque son jugadores muy interesantes porque todos sabemos que puede haber jugadores interesantes pero bueno lo dicho seguimos ahora resulta que es que han aprendido de las últimas temporadas ¿de qué temporada han aprendido? ¿de qué temporada? porque cada temporada que ha ido pasando en lo deportivo ha ido así en lo social ha ido así y en la liga y en las competiciones ha ido así por tanto habéis aprendido de las últimas temporadas y por eso la última casi descendís a Valencia pues me da a mí que algo al menos en lo deportivo no habéis aprendido a team con la profilidad que la coach quería y lo que la club quería y creo que con la recruitment de los jugadores que tenemos esta temporada hemos confiado en la team y la coach creyendo que hemos construido una identidad dentro de la club por favor quedaros con esto quedaros por favor con esta frase por favor con hambre de hacer grandes cosas por favor quedaros con esto en el principio de la transferencia de la transferencia cienguna más autonomía a la local de la gestión todavía estamos en esta esta pasión no esta no resumen hambre obviamente y en este año hemos hecho muchas changes obviamente hay un gran change en un modo intentar reset la squad con la identidad y competencia También hemos hecho cambios. ¿El perfil correcto de ser competitivos? ¿Dónde? En los objetivos, ¿eh? En los objetivos, ¿no? En los objetivos, ¿no? el manejo local. Como puedes ver, estos son todos los cambios que estamos haciendo en el club, paso a paso. Creo que la operación de mercado transversal no es una simple, es bastante compleja. Y cuando estás subjetado al fair play financiero, y también más si estamos subjetados a las limitaciones económicas. Tendremos un poco tiempo. Pero no creo que nos afecta el resultado de nuestros signos este año. Podemos ver que hemos conseguido obtener los signos que queremos. Y creo que más importante es que en el final del mercado, los jugadores están con nosotros. Porque estamos intentando revisar la identidad. Hace un minuto ha dicho que ya están encontrando la identidad del club. Ahora están intentando revisar nuestra identidad. O sea, vamos a revisar a ver qué identidad tenemos. Pero si acabas de decir hace un minuto que ya la habéis encontrado, que después de las últimas temporadas habéis aprendido y que ya habéis encontrado la identidad, ahora lo estáis revisando. Lo estáis intentando revisar. Intentando. Intentando revisar. Correcto, OSS. Milagros al Lourdes. Correcto. Pero creo que, como digo, lo más importante es que en el final tenemos los jugadores con nosotros. Vamos al mercado con los recursos que tenemos y luchamos hasta el final, hasta el último día, cuando firmamos un hombre. En 10 minutos que llegamos, ha dicho cinco veces, cinco veces que le dan a Baraja, al entrenador del valenciano club de fútbol, las mejores herramientas. Las mejores. Yarevchuk cedido. Ser y ganos que han estado mareando al chaval y luchando por un jugador con unas condiciones económicas que cualquier equipo de la liga española se hubiera podido hacer con los ojos cerrados. Por Scheng, que Scheng no lo cuento como fichaje. Es que de los cinco fichajes con Scheng no se puede contar porque ya estuvo la temporada pasada. Y luego con Pepelu, que seguramente es el único fichaje real como tal que Valencia club de fútbol ha hecho, a lo mejor luchando un poco más por el tema del levante y demás. Cuando Baraja, hace unos días volví a decir que este Valencia necesita más herramientas. Aquí veo que hay contrariedades, contrariedades. La presidenta dice una cosa, el entrenador ve otra. En realidad nos da a nuestro entrenador las mejores herramientas que podemos hacer. Entonces, al final, vuelve a la sostenibilidad. Otra vez más, se trata de ser sostenible. ¿Cómo va a ser sostenible un club como el Valencia club de fútbol cuando lo cogéis jugando Champions, cuando lo cogéis siendo un equipo que está en la parte alta de la clasificación, teniendo una masa social muy fuerte que, afortunadamente, casi la totalidad sigue estando ahí? Y vosotros mismos, para tratar de hacerlo más sostenible, más autónomo, lo que hacéis es que pase de estar tercero, que pase de estar jugando la Champions, a de repente estar en la zona baja luchando por no bajar a segunda división. ¿Cómo podéis decir que la única forma de hacerlo más sostenible es, prácticamente, destrozar el equipo, destrozar la marca del Valencia club de fútbol? Es que es totalmente hipócrita lo que está diciendo. Es que es increíble. Y todo esto lleva el guión y el leído, que no es improvisado. O sea que... Una cosa es financiera playa, la otra cosa es la condición económica. Estamos tratando de lograr un balance, pero en el final, es importante que el club... ... es aiming para ser sostenible, y para lograr un balance en el cash flow, y también en el income statement, que es el rendimiento versus coste. Estamos demandando a todos en el club de trabajar el día a día, desde el oficio hasta el pitch, para trabajar juntos, ser unidos, y para trabajar por los objetivos que tenemos para nosotros por esta temporada. Para ser realistas... Ojo que entramos a los objetivos deportivos de esta temporada. Recordad lo que hemos oído antes. Si no lo habéis visto en directo, volver atrás del vídeo y verlo. Ha dicho Leijón hace unos minutos que el objetivo de esta temporada es lo que el Valencia club de fútbol se merece. Si no, tirarlo para atrás y ver lo que ha dicho antes de los objetivos que yo os he dicho. Atentos a esto y apuntarlo. Mirad lo que dicen los objetivos. De un Valencia club de fútbol que le están encontrando su identidad, su perfil, y de que van a hacer, o están trabajando por hacer del Valencia club de fútbol, un equipo más sostenible de lo que ya ha sido. Nuestro objetivo para esta temporada es trabajar duro y mejorar, estar en la división primera y asegurar que no sufrimos. Leijón, estos aplausos van para ti. O sea, el objetivo para esta temporada tan ilusionante, para encontrar la identidad del Valencia, el perfil del Valencia, con las mejores herramientas posibles a Rubén Baraja, para crear un club más exitoso, para tratar de que el Valencia club de fútbol sea más atractivo, para tratar de que el Valencia sea autónomo y que pueda sostenibilizarse económicamente, que es mantenerse en primera división. Vale, vale. Un objetivo digno del Valencia, ¿no? Para vosotros. Como la última temporada, de nuevo. Una vez que hemos logrado estos objetivos, por supuesto, estoy seguro que el equipo será expirado para hacer mejor, y lograr lo más alto posible dentro de nuestras posibilidades. ¿Vosotros fijaros qué frase? Además, casi para acabar ya. El objetivo es permanecer en primera división, pero luego, cuando eso lo consigamos, daremos todo lo posible, todo lo mejor, para conseguir lo máximo posible. Vamos a ver. El objetivo es mantenernos en primera división sin sufrirlo. Ya lo has dicho, ahora no empieces a decir que vamos a tratar después de hacer esto, de hacer lo mejor posible y a conseguir lo... Si ya has dicho que el objetivo es volver a estar en primera división. Ya está. Yo creo que podemos lograr esto, porque con el trabajo realizado por el coach, el compromiso por el equipo, y el apoyo de todos nuestros fans, podemos poder hacer esto juntos. Yo he visto algunos reportes sobre esto, pero esto no es verdad. El mejor fue nunca en nuestra lista que estamos trabajando. El preocupante principal para el club es siempre sobre la sostenibilidad... Otra vez. Creo que se ha equivocado, señora Lee Hoon. La principal preocupación de Peter Lim no es esa. O sea... No es la mejor situación económica para el Valencia. No para el Valencia. Para él. Para él. La selección, el reclutamiento de nuevos registros están completamente para el director de Sporting para decidir. Por último, me gustaría enviar mi agradecimiento y agradecimiento a todos nuestros fans por su apoyo de su novedad al club. Necesitamos a nuestros fans en cada juego. El entrenador y el equipo necesitan su apoyo. Y creo que con todos los apoyos de los fans podremos lograr nuestro objetivo esta temporada. Bueno, pues hasta aquí lo habéis tenido. Vamos a leer, nos han dicho por aquí por el directo. ¿Qué tal cuando los hermanos Roach se ofrecieron antes de para de aquí valencianos y valencianistas y no les dejaron? Pues ha pasado a ver si está presente y se olvida para siempre. Bueno, media tabla para abajo con tres más abajo. El 14 ya pueden darse con el canto en los dientes. Si ustedes no entienden algo de merchandising no sé a quién les va a vender la burra. Es lo que vengo diciendo. O sea, es que al final es una rueda de prensa de 12 minutos donde lo primero, como he dicho antes, para ya resumir esto y terminar este vídeo o reacción. Lo primero es que si tú prometes una explicación del mercado de de fichajes en un país como España en un equipo como el Valencia Club de Fútbol lo primero que tendrías que hacer es tener la decencia de hacer una rueda de prensa donde los periodistas puedan preguntarte y tú puedes responder. El hecho de hacer una rueda de prensa bajo llave a solas sin dar la oportunidad de responder preguntas de estar la prensa allí etcétera, etcétera ya es un signo de debilidad es un signo de que algo de miedo tienes que tener cuando no quieres hablar más allá de un guión escrito y leído frente a una cámara sin ningún tipo de presión social. Lo segundo al final desde que empieza hasta que acaban los 12 minutos simplemente es para decir 1. que el mercado de fichajes ha sido el mejor posible para el Valencia Club de Fútbol 2. que lo que quieren para el Valencia es que sea sostenible económicamente no el Valencia Club de Fútbol es sostenible sino que Peter Lim recupere el dinero que ha dejado de ganar porque esa es la verdad además con todas las salidas y con todas bueno las ventas que ha podido haber en la reducción etcétera, etcétera el Valencia Club de Fútbol se ha ahorrado esta temporada o se va a ahorrar esta temporada 29 millones de euros es cierto que hay una deuda es cierto que hay un free play financiero pero lo que no puedes hacer es decir que el Valencia Club de Fútbol necesita ser sostenible económicamente cuando parte de lo deportivo es lo más importante y me voy a poner voy a volver aquí porque no quiero ver a esta mujer tan grande lo dicho lo que no puedes hacer lo que no puedes hacer es decir que lo que quieres para el Valencia Club de Fútbol es lo mejor cuando a la vez estás diciendo que todo lo que estás haciendo es para cada vez vea venga más para abajo Hugo, ¿cómo puedes decir que el objetivo sea ascender? que ha dejado de ganar el club de ascender no de no bajar de no bajar de ascender no está en primera división de Valencia el tema lo vuelvo a repetir el tema es que tú no puedes como directivo como presidente como máximo accionista de un club como el Valencia Club de Fútbol pero es que ya no solo como el Valencia Club de Fútbol es que podría ser cualquiera claro te entiendo tranquilo el problema es que tú no puedes es lo que decía antes tú no puedes quedarte con un bar que va medianamente bien mal así un poco regular y querer que ese bar gane muchísimo dinero que tenga mucho beneficio sin invertir en la fachada sin invertir en unos buenos camareros sin invertir en unos buenos productos en unos buenos platos en este caso bebidas en este caso serán los jugadores porque si tú no haces de ese bar atractivo los clientes que vayan a acercarse uno no van a querer pagarte mmm un precio medio alto a no ser que sea medio o sea te van a querer pagar lo mínimo y te van a ir 5 personas si tú ese bar tú inviertes lo gestionas bien pones un producto en condiciones gente en condiciones que sepa de lo que es un bar en este caso gente que sepa de fútbol con unos proyectos deportivos que pongan al balón el club de fútbol todos los años en champions en europa league luchando por competiciones llegando hasta octavos cuartos de final semifinales de competiciones europeas alguna que otra final mmm no sé que tengas un club atractivamente bueno para que la afición se ilusione para que yo como valencianista este año me gaste los 80 o 90 euros que vaya a la camiseta porque estoy ilusionado y seguramente me haga el abono y seguramente más gente de valencia se haga el abono y además en valencia genere más ingresos como ha dicho nuestro amigo OSS en merchandising en abonados y también para que la marca en españa en europa en el mundo de valencia club force sea más reconocida tenga más interés los patrocinadores te paguen más dinero y al final a la larga todo sea un ciclo y vayas creando más dinero ingresando más dinero que a la vez podrás invertir de forma considerable y de forma buena en fichajes para seguir en lo deportivo alto y para seguir en la parte alta y sobre todo para que el club entonces si sea sostenible pero un equipo como el valencia club de fútbol no puedes decir que va a ser sostenible cuando tú coges ese equipo en champions y a la larga de todos los años de toda la trayectoria que el peterlin lleva en el valencia club de fútbol el equipo cada vez ha ido bajando de posiciones hasta la última temporada estar luchando por el descenso y que encima digas que encima digas que los últimos años habéis aprendido para que el equipo sea exitoso o sea esto es vender la burra de una forma increíble y encima de forma poco democrática cuando no permites que nadie te haga una pregunta o te contrarresponda lo que estás diciendo porque yo estoy en la rueda de prensa digo eso y lo primero que le digo como cualquier seguramente periodista que estuviera ahí es como dices que el club es exitoso que habéis aprendido durante las últimas campañas si hace 4 o 5 años el valencia estaba metido en europa y las últimas campañas lo habéis puesto luchando por el descenso y luego decir que todos los jugadores quieren venir a valencia que habéis hecho los mejores fichajes que puede tener valencia y que le podéis dar al entrenador cuando realmente son 4 fichajes de los cuales uno de ellos es cedido otro de ellos es sergi caros que ha venido realmente porque él ha querido desde los últimos meses que lleva diciendo que quiere fichar por el valencia y que de no ser así no se incluso ni si se le hubiera fichado y luego el fichaje de Jalemchuk que ha sido realmente una cesión y el único fichaje real como tal el de pepelu gracias también a la situación del levante que ya sabemos todos como está económicamente es así es así ahora mismo vienen los jugadores por la historia que tiene el valencia no por lo que es ahora el valencia correcto es que realmente el valencia con el fútbol y me duele mucho que esta gente esta gente que acaba de llegar a valencia hace nada hace 4 días que no sabe es que no sabe ni siquiera nada de valencia y que vengan aquí dándose las de valencianistas hablando del éxito del valencia de la historia del valencia cuando ellos son los que han están destruyendo la marca del valencia todo lo que se ha ganado todo lo que se haya conseguido en los 90 años de historia hasta que llegaron ellos lo están destrozando en los últimos 10 años y que nos digan que están aprendiendo que han aprendido a que? a como se rompe un club has aprendido a eso el bar del bueno de Manuel del bombo que no se como lo estarán gestionando a pelar pescado saludos es que es tal cual al final a mi me da mucha rabia porque claro aquí el tema es que ella sale lo graba nos suben a las redes sociales las críticas que estén ahí escritas que eso lo borran lo bloquean o lo dejan ahí pasar y ya está pues en fin así están las cosas ahora mismo bajo mi punto de vista una desgracia para el valencia club de fútbol esta gente y si os quiero decir una cosa hay algo esperanzador en la frase y lo he dicho antes que me hace en favor del valencia me hace un poquito de especial ilusión y esa frase que ha dicho de preocupación de que esto se continúa así a la larga para la gestión del club para Peter Lim no es rentable algo así ha dicho ha venido a decir que esto no puede continuar así de él ponerle dinero pues a ver si es verdad y por una parte a ver si es verdad y sigue esto así sigues esto así sigues teniendo que poner dinero y llega el día que te hartas que te cansas y que por fin diría que te vas de Valencia pero como hace años que no vienes que sacas las manos de un club histórico que no sabes ni has conocido realmente el éxito del valencia club de fútbol y que ahora mismo está en uno de los momentos de toda su historia de los 104 años de historia del valencia club de fútbol uno de los peores momentos económicos deportivos institucionales sociales y en todos los ámbitos de este club es así y no hay más poco más que decir ya sabes que estaríamos dando toda la actualidad todos los equipos aprovecho un poquito para decir de nuestra comunidad valenciana aquí en estadio directo ya sabéis da igual primera división segunda primera ref segunda regional todas las regionales todas las competiciones copa del rey copa federación bienvenidos al canal del fútbol valenciano aquí no entendemos de categorías siempre vamos a estar con nuestros equipos de la comunidad valenciana de las tres provincias castellano alicante valencia y siempre como en el caso de hoy defendiendo la historia el patrimonio y la cultura del fútbol de nuestra comunidad valenciana dicho esto muchas gracias a todos los que estéis aquí los que hayáis llegado hasta aquí en este largo vídeo directo los que habéis visto en el directo agradeceros toda la ayuda todo apoyo damos las gracias y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo